Mira como... Ya estoy viendo la... Cuelga, cuelga, cuelga Cuelga el choripán ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo qué sé! Niño 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 ¡Uy Dios, qué miedo, Danes! Toma, nunca me gustaron tus películas, Nicolás ¡Bomber! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a Dead by Daylight Con el nuevo asesino ¡Chuqui! Todo el mundo esperaba este asesino Hoy Madnessy me escribió por la mañana y me dice ¡Uf! ¿Va a salir un asesino? Ahí están entre tres Unos Predator, otro es otro que no me acuerdo Y otro es Chucky, dije yo Según lo que vi en el tráiler en el cual había Varios cuchillos y uno de... Bueno, uno de esos cuchillos faltaba ¿No? En ese... en esa estantería O bueno, en ese imán, ¿no? Y dije, el cuchillo que falta es el de Chucky Va a ser Chucky seguramente y efectivamente Es Chucky Vale, lo primero de todo recordemos que estamos aquí con Huevi, con Mandesin, con Tati y con Sebe, ¿vale? La primera parte que vamos a ver de este vídeo va a ser Si queréis pasarlo hacia adelante para ver las partidas Va a ser un poquito la información Porque recordemos que está inspirado en Charles Lee Ray Que fue un estrangulador, un asesino, ¿no? Que digamos que se... La historia un poco en el trasfondo Es que al morir lo que hizo fue Meterse... Su espíritu se metió dentro del cuerpo del muñeco Y por eso Tiene esa maldad, ¿no? El killer no lo vas a ver No lo vas a ver como siempre Vas a verlo en pequeño Vale Y tal, o sea, no vas a ver la mano Vas a verle el cuerpo entero Vale O sea, su misión cambia Entiendo Tiene una habilidad en el que Va como medio agachadito, sigiloso Y se lanza como un loco A darte cuchillazos Ok Te lanzas como un loco Contra una ventana O un pared Y lo saltas O incluso eres capaz de meterte por debajo del pared Y qué tres habilidades tenemos aquí Veo maleficio Dos pueden jugar Luego veo Amigos para siempre Y luego veo Pilas incluidas A ver Maleficio, dos pueden jugar Cada vez que un surbi Te stunea Con un paletazo Un de frente O te ciega O sea, un totem se va a encender Vale Un totem que no esté encendido Se enciende Perfecto Y luego cualquier surbi Que te stunee O te ciegue Ese surbi Queda cegado Durante 1,5 segundos Ok Amigos para siempre Resumido un poco Qué sería Te osesionas como un superviviente Dice Si un surbi Se convierte en obsesión Y tú lo vas a ver Durante 20 segundos Uy, muy cheto Muy cheto Tú vuelgas a la obsesión Otro jugador Se convierte automáticamente En la obsesión Uy, y luego Pilas incluidas Cuando estés al lado De un generador hecho Dentro de 12 metros De rayo De un generador ya hecho Te aumenta un 5% De velocidad de movimiento Que es seriedad Chetísimo Bueno, pues perfecto Vamos a sufrir A este asesino De momento La primera partida Vamos a sufrirlo Delgas El juego La procesadora Vamos a jugar en el juego No No No, no Vamos a jugar en el juego Odio, odio Esta Este, papá A mí tampoco me gusta Lo odio Pequeños y mayores Bienvenidos A mi mundo Perdona Este no es tu mundo Pero bueno Bueno, si hay muñecos Mira, aquí podemos reconstruirlo Para que salga guapo Ya ¿Tú te imaginas El Chucky Y el muñeco de Sao Juntitos por ahí En la bicicleta? Hostia Molaría mucho, eh Me da miedo ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué mal rollito! ¿Lo viste ya? No No Vale, tengo motores Uy, ha saltado una Nancy Un poco lejos ¿Qué pasa, chaval? Venga Pequeños y mayores ¿Te ayudo? Venga Te ayudo un poquito ¡Dame, ayuda! ¿Qué le ha pasado? ¡Qué pecos! Lo ha reventado El Seve, que la ha liado ya Se lo ha liado, Seve Seven Se lo ha liado, Seven Por aquí, por aquí Ven Nati, ven Nati, come Eh, güey Güey, no veo en el McDonald's, eh No sé yo Oye, ¿por qué veo huellas? ¿Por qué veo huellas? Es su habilidad Cuando está en modo Como sigilo Sale esos soniditos Para que te engañen Te vuelven loco Es verdad Que veo huellas también Es verdad No, Zati, por favor Lo mejor es que estoy aquí, tío No, no Está Chucky Me estás rayando, Chucky ¿Qué le ha pasado a Tati? Pero, Tati, ¿sabes de qué va este juego? Que es de arreglar el motorismo Sí, sí ¡Tati! ¡Chucky! ¡Ay, Dios! ¡Pero qué chiquitín! ¡Qué chiquitín! ¡Soy un pequeño bebecito! ¡Puedes cogerme en brazo, tío! ¡Yo te encontré! Pero digo yo ¿Y cómo lo levantará? ¿Cómo lo levantará? ¡Vamos con magia! ¡Lo levanto con magia! ¡Oh! ¡Magia borrada! ¡Sale el espíritu del asesino Para levantarlo! ¡Oh! ¡Oh! Cuidao Ahí va Cuelga, cuelga, cuelga Cuelga el choripán Choripán Choripán, dice Me encanta que sepáis hacer Choripán Choripán Se lo mueve Tati, no te No te intentes soltar, hijo Tati, no hagáis de todos, mero Pero, Tati, tú no sabes cómo va este juego de verdad Me de acuerdo ¡Qué peregrito en el Friday! Empaca, corre ¡Meterios radiales! ¡Meterios radiales! ¡Meterios radiales! ¡Meterios radiales! ¡Déjame, tío! ¡Déjame, tío! ¡Déjame, tío! ¡Déjame, tío! ¡Déjame, tío! ¡No me para, porque soy enano! ¡Soy enano! ¡Puedo pasar por debajo! Una mierda, no me jodas ¡Pasa por debajo de los pales de verdad! ¡Sí, por la verdad! ¡Soy enano! ¡Soy enano! ¡Soy enano! ¡Soy enano! ¡Qué susto me ha dado! ¡Soy enano! ¡Soy enano! ¡Soy enano! ¡Con el culo! ¡Cuidado! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡En la mano de la mano! ¡Me encantaría saber de ti! ¡Para que haber muertes! Tati, creo que… ¡Sabi! Como diría un viejo sabio… ¡Hoy te toca! 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 ¿Habéis dado cuenta quién es la… Segunda vez que Choripán se cuelga… en la cadena… No. Ya está, te libero. Entrar en modo ho, ho, ho… ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Morte! ¿Esos pasos de qué…? ¡Es porque se vuelve indeterminada! ¡Hola, pasitos! Hola. Hola. Como digo pasitos. Estoy aquí, miro detrás. ¿Dónde? Estoy aquí, mírame. ¿Dónde…? ¿Estás hablando conmigo? Hostia. Quiero demostraros… Que aunque sea pequeño… ¡No tengo miedo! ¡Ah! ¡Dios! ¡Api, ACB! Están en la parte de abajo. ¡Alzaberet! 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 Si me sueltaste, ¿dónde están? ¡Aquí! ¡Joder, jodida perra! ¡Ay, hostia! ¡Tu madre! ¡Niño! ¡Uy! ¡Mandesín! ¡Siempre me gustó! ¡Toma! ¡En la peorla! ¡Ya! ¡Mandesín, por favor! ¡Siempre siempre me gustó! ¡Ah! ¡Mandesín! ¡Sí, sí, corred! ¡Corred! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corred, porque no habrá perdón! ¡Oh! ¡No habrá perdón! ¡Es la hueva, la hueva! ¡Es la casa de los idiomas! ¡La hueva, la hueva que viene! ¡Yo te compré! Por favor. ¡No, huevón! ¡Sí! ¡Sí! ¡La huevuna! ¡Oh! ¡Me salvó! ¡No! ¡Mandesín! ¡Cuchillos y cuchillinos! ¡Cuchillos y cuchillinos! ¡Es álbum Andesín! ¡Todos listos, todos listos para dar por el vino! Voy a morir, eh. ¡No se ve el enano de mierda! ¡No se ve! Soy un pequeño enano con una daba jota. Voy a darte por detrás y vas a comer. Ven aquí, pequeño. Pequeño langosto. ¡No! 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 ¡Dios! ¡Mierda de chuki de mierda! ¡Sí, sí, puedo bailar sobre tu calaver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estamos amigos, para siempre! ¡Para siempre, para siempre, para siempre! ¡Dios! ¡Hala, mira el espíritu que me… ¡Hala! ¡Hala, tío! Si eres mi madre, es que me sigan las partidas. A ver, se vengo. El Tati es el mejor ayudante, Tati, ¿eh? Sí. Te salgo uno ahí, tío. No, Tati, Tati… No, Tati está haciendo partidas, eh. ¡Tati, Tati, te di una vez! ¡Ah! Tati, muere. Lo has levantado del suelo, pero no lo has jurao. ¡No! ¡No! Tranquilos, tranquilos, chicos, que sí… Tenemos que… Hacer una estrategia. ¡Vámoslo! ¡No me piro de aquí, tío! ¡Tati, siempre me gustaste! ¡Tati, siempre me gustaste! ¡Tati, aquí, aquí! ¡Ven aquí! ¡Apóyate en mi brazo! ¡Tati! ¡Hola! ¡Oooool! ¡Se muere! ¡Tati esta mañana! ¡No nos ha llevado! ¡Oh, no, le va a hacer el muri! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Estás seguro! ¡Ay, que te pillo, ay, que te pillo, 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 pillo! ¡Ay, que te pillo, ay, que te pillo! ¡Uff! Niño, ¿sabes que te veo ahí? ¡No, sabes que… ¡Me puedes ver, tío! ¡Me puedes ver! ¡Se te ve! ¡Se te ve de rojo! Se te ve de rojo, se te ve de rojo. ¡Se te ve de rojo! Niño… Niño, mira arriba. Va mirando pa' arriba. Va mirando pa' arriba. Niño diabólico. Mira esto, cogiendo sangre. Niño diabólico. ¡No, déjame vivo! Adiós. Lo siento, porque quedan dos motores. Pero… Necesito deshacerme de ti para siempre. Lo mato con Mori. No, hola, no sé por qué. Pujo. Pues porque el Mori está en mí. Pujo, no. Lo voy a matar con Mori. Yo creo que el Mori se está guardando para alguien. El sabor de la navaja que poseo… Se me aguanta. ¡Aqueroso, niño, mierda! No habrá perdón para los criminales, los violadores y los asesinos. ¡Dios! ¡No! Hay que ayudarle, rápido, corre. ¡Pelirrojo, mira, hay que ser guarro! Me voy a devolver por Amazon ahora. ¡Pelirrojo! Cerdo. Soy un cerdito enano y no tengo pedo. Tengo el cuchillo en la mano y voy a por menor. ¡Lolololololololol! ¡Dios! ¡Oídate! No intentes salir. Se me voy. No, está aquí debajo. Es que subió los pasitos todo el rato. Que sepáis que puedo veros. Sí, hombre, ¿qué más? Los cuervos me ayudan. Poseo sus almas y sus ojos. Porque más allá de las paredes habita un ser maldito. ¡Aaah! ¡Llamado al mar, Dios mío, Dios mío! ¡No me lo creo! ¡La mierda, la habilidad del armario no vale para nada! ¡Bailemos juntos porque somos amigos! ¡Sí, sí, joder! Qué asco de niño. Qué asco de niño. Tengo que cortarle el pelo, por lo menos. No, pero no soy muñeco. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Oh! 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 ¡Rápido, chicos! ¡Haced un motor, al menos! Eh, no puedo, porque yo mismo sabes dónde estoy. ¡Maldecín! ¡No, no! ¡Me estoy muriendo! ¡Maldecín, no! Sé que estás justo aquí, maldecín. Ya estoy ahí, ¿eh? Ya no me ves. Sé que ya no me ves. ¡Maldecín! Juntos, 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 juntos. Estoy justo en la esquinita, maldecín. La esquina de tu casa. ¡Ah, que llevas a la estrellita! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡No! ¡Lo siento, güey! ¡Oh, oh! ¡Maldecín! Igual no es el lugar oportuno, ¿no? Aquí va a haber cachoteo. Siempre me gustó. Siempre me gustó. ¡No me toques pelucio! Que estuvierais conmigo, que jugarais conmigo. Era un peluche bueno. Peluche. Siempre olíste muy mal. Pero tú le gozó, por eso no tienes pojo. Siempre olía mal. Siempre olía mal, mal. ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! ¡Es un momento, tío! ¡Un solo motor no puede crear más satisfacción! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Tengo un mapa. ¡Se ha convertido, se ha convertido! Ahora sí que está poseído. ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Le veo al niño cabezón! Está poseídísimo ahora, eh. Está muy cabreado. ¡Ojo! ¡Támpata! 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 Sí, es que... ¡Ah, aquí se ve! ¡Aquí, aquí se ve! ¡Ay, hostia! ¡Niño! 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 ¡Uy, Dios! ¿Qué es lo da, tío? ¡Carmen! 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 ¡Se ha callao! ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Qué ha dicho Carmen? Cuidao. ¡Caca el niño! ¡Oba! ¡Uno! ¡Lo han tirao! Tío, aparecía Pakirrin pidiéndole carne a la madre, tío, ¿no? ¡Manecín! ¡Manecín! ¡Ah, no sé, tío! ¡Manecín, no! ¡Está junto a mí! ¡Está junto a mí, Manecín! Siempre lo estuvo. Siempre lo estuvo. Siempre lo estuvo. ¡Manecín! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Manecín! ¡Por favor! ¡No sé, tío! Ay, sí, 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 estoy muy nervioso. ¡Manecín! ¡Yo también! ¡Manecín! ¡Manecín! ¡No puedes jugar así para siempre! Hostia, 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 hostia. Acabamos cometiendo un fallo. ¿Tú estás seguro de eso? Acabarás cometiendo un fallo. ¡Aaah! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Yo qué sé! Hago Manecín. ¿Es verdad? ¿Es el Manecín? ¿Manecín, Manecín? ¡Se ve, se ve! ¡Se ve, se ve! ¡Tenemos que llegar, tenemos que llegar! ¡Tengo miedo! ¡Esto primero! ¡Tengo mucho miedo yo también! ¡Ahí lo oigo los pasos! ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¿Sabéis lo único del destino? ¡Que siempre favorece a los hijos de puta, como yo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Le va a hacer el mori, le va a hacer el mori! ¡Le va a hacer el mori! ¡No puede, no puede! No puedo. No puedo, porque soy una vieja bastada y sucia. Espera, espera, Seve. No abras la puerta, que si no… Tranquilo, tranquilo. Si no, se nos cierra todo, eh. ¡Ayuda! ¡Siempre me gustó! ¡Suéltame! ¡Colgarte por el hombro! Te llamo Andy y te castiga, eh. Andy Lucas. Sí, Andy Lucas. Eh… ¡Socorro! ¡Socorro! Hay que dejar las puertas en un toque. ¡Socorro, socorrito! No me jodas. No me jodas. Uy… Colgú, ¿qué has hecho? Nada. El niño… ¿Te gusta que estamos aquí? ¡Ay, la madre que te parió, el niño de mierda! ¿Qué pasa por debajo? Sí, sí, eres tan frío. ¡Te mueres! ¡Hostia! Uf, estoy muerto. ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Te necesito! ¡No! 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 Es que la cagué, la cagué, la cagué. Me puse muy nervioso. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el deseo de los condenados? ¿Cuál? La verdad, la muerte, la sangre y el sacrificio. ¡Hostia! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! 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 ¡Me pegó una patada! ¡Me pegó una patada al final! Bueno, igual estoy vivo, eh. Igual estoy vivo. Igual estoy vivo después de todo eso, eh. Yo lo creo, eh. Confía en vosotros, chavales. Luis. ¡Manusil! ¡Manusil! ¡Manusil, ven a mí! ¿A ti dónde? ¡Si no sé dónde está! ¡Manusil, ven a mí! ¡Ojo, Xevi! ¡Ojo, Xevi! ¡Toma! ¡Aaaah! Lo cegó. ¡Manusil, ven a mí! ¡No me lo paso, niño! Lo está haciendo, lo está haciendo, eh. Lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo. ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vete, loco! ¡Míralo, niño! ¡Míralo, mierda! ¡Míralo, mierda! ¡Corre! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! 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 ¡Amigos para siempre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tú y yo! ¡Amigos para siempre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me lo juro! ¡Es verdad! ¡¿Cómo?! ¡Dios! 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 Se va riendo todo el rato, tío. ¿Quieres un niño? Cuando agarra a alguien, fíjate cómo agarra y quiere sentir el personaje. ¡El espíritu! ¡Os oigo! ¡Todo vaya ruido! ¡Has hecho ruido, tío! ¡Uuuh! ¡Has hecho ruido, tío! ¡Hola, niños! ¡Je, je, 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 je! ¡Niños! ¿No estarás aquí, no? ¡Noooooo! ¡Niños! ¡Futu! ¡Ah! ¡Soy un niño! ¿Cómo me lo llevo tú? ¡Uuuh! ¡Hala, pero me coge un espíritu con pelo largo! ¡Claro! ¿Sabes quién es, webi? No. ¡Es Charles, eh! ¡Noooooooh, el personaje! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Entrar en modo ju-ju-ju! A ver, ¿el modo ju-ju-ju este para qué es? Ah, vale, ya entiendo. Porque puedo… A Teresino. ¿Cuándo vas, guarro? Trocear… ¡Noooooooh! ¡Se vuelve, hola! ¡Corre, corre! ¡Qué malísimo, malísimo! Ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí, ¿cómo va? ¡Malísimo, ves, ya mami! ¡Malísimo, a mí! ¡Malísimo, chunque, tío! No sentiré nada, no sentiré nada. Hola, webi. Hola, buenas. Hola, buenas. Gracias, gracias. ¡No, ya tengo el tiempo, ya me digo! ¡Tati! ¡Aquí estoy! ¡Aaay! ¡Hola! Tiene un reprise aquí de la hostia, eh. Mucho, eh. Lo digo yo, eh. Tiene mucho. Tiene un turbaco aquí de la leche, eh. Uf, vaya turbo, tú. ¡Turboleitor! ¡Tati! ¡Tati! ¡Hala, hala, hala! ¡Tati! ¡Tati, por favor! ¡Estoy aquí! ¡Que tiene el campo! ¡Huerte! ¡Tati, lupea! ¡Tati, lupea! ¡Toma, lupeo! ¡Toma, lupeo! ¡Venga, para arriba! Hombre, el peo sí que se va a tirar. Sí, guadronga, sí viene canchado. Sí, el peo... El que se va a tirar la guadronga, ya verás. ¡Eh, eh! ¡Hostia, le va diciendo tacos y todo, eh! ¡Sí, todo el rato insulta! Todo el rato insultando, tío. ¡Qué mal educado el niño este, eh! ¡Puñeco! ¡Tati, corre! ¿Cómo? ¡Oh, que le viene! ¡Hola! ¡Ay! Vale, ya entiendo cómo hay que calcular esto. ¡Toma, hombre! ¡Toma! ¡Calcula, calculador! ¡Calculator! ¡Calculadora! ¿Dónde estás? En tu casa. ¡Ana sí! ¿Dónde está? ¡Ana winni ni wang! ¡Te voy a encontrar! ¿Cómo se pasa por debajo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí se! Y lo destroza es al pasar por debajo. ¡Ya! Descubrid la vida, descubrid la muerte. ¡Valde sí! ¡Qué suerte tuviste! ¡Qué suerte tuviste, Valde sí! ¡Voy a por ti! ¡Venga, tengo huevos! ¡Te has ido! ¡Te has ido! ¡No te pide milagro, eh! ¡Qué milagro! ¡Ah, que estás aquí! ¡I killed you! ¡Ah! ¡Lo enganchó! ¡Lo enganché bien enganchado, Valde sí! ¡Vale! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Qué juego! ¿Pero qué coño? ¿Cuántos motores habéis hecho? Venga, venga. ¡A esto va! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Os voy a cundir! ¡Voy a empezar a matar! ¡Maldecín ha caído! ¿Dónde estáis, guarros? Reparando. Reparando. ¡Mierda, niño! ¡Fuera de mi mano! ¡Guarro! ¡Maldecín! ¿Quién me ayuda? Tranquilo. Por favor. ¡Ten estos famosos! ¡Guarro, ven aquí! ¡Soy famoso! ¡No sé qué! ¡Es un espectáculo! ¡Hombre, ha salvado el influencer! Casi no te veo, güey. Casi no te veo. ¡Salvo el influencer! ¡Salvo el influencer! ¡Loooo! ¡Ven a foto! ¡Ven a foto, por favor! ¡Ven a foto! ¡Ven conmigo! ¡Japarillo! ¡Arriba! ¡Todo el día insultando! ¡Todo el día! ¡Todo el día insultando! ¡Negra, negra, negra! ¡Vamos a colgar a otro! ¡Ven, ven, ayúdame! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo colgar, no puedo colgar! ¡Toma, hombre! ¡Que no toque la vacuna del tétano, tío! ¡Se vende, se vende, se vende! ¡Este no está usado, tranquilo! ¡Lo ha chupado a limpiarlo! ¡Negra! ¡Oh, oh, oh! ¡Mueve! ¡Venga aquí! ¡Niño, ayúdame! ¡El niño! ¡Solí, niño! ¡Aquí estoy! ¡Chucky está aquí! ¡Quieres jugar! El niño quiere estar solo. ¡Por favor! ¡No, solo no! ¡Ay, ay! ¡Por favor, que salten todos! ¡Ayúdame aquí abajo, por favor! ¡Tus camígooos! ¡Tus camígooos! ¡Me lo puedo creer! ¡Revi! Bueno, Webi, esto es un cuelgue creviano. ¡Yeah! Bueno, me lo Webi. Webi me ha tenido. Bueno, es verdad, Webi tiene dos. ¡Uuuuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Pos que llevan la de grisito, eh! ¡Aaah! ¡Sigue aquí con papi! ¡Déjame! ¡A ver, déjame ya! ¡Que acabo de salir! ¡Déjame! ¡Lo siento! ¡Oh, saludo! ¡Llegó tu hora! ¡Ap. 4! ¡Déjame ahí! ¡Ven aquí! ¡Y con los cajes! ¡Lo siento! ¡Aaah! ¡El niño con los cajes te había liado! ¡Oy, tío! ¡Qué amable! ¡Qué os den! ¡Eh, eh! Mientras te estabas colgado, te pigue y no contó, ¿no? Porque fallaste. Ah, fallé. Sí, fallaste. ¿Cómo fallé? ¡Es imposible! ¿Dónde está? He visto un tío en la vuelta. ¿Dónde está? ¡Ese niño está un poco loco y no sé pa' de dónde está! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Uah, qué locura cuando va! Cuando hace el sprint, ¿eh? Joaquín, ¿eh? No me puedo creer que hay… El sprint es bueno. No habréis bajado aquí, ¿no? ¡Hola! ¡Tanti! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Tanti! ¡Ven conmigo, tío! ¡Vengo por la saca del armario! ¡Wow, wow, wow! ¡Tenéis un amiguito aquí! ¡Ahí se queda! Tiene pinta. Vale, vale. Se queda, tío. Vale. No, no, no. Hay que salvarlo, ¿eh? Ah, mira cómo… Ya estoy viendo la… ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Uf! 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 ¡Qué es lo que pasa! ¡Uf! ¡No es ni más ni menos! ¡El… ¡Memento! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Qué bonito! Toma. ¡Toma! 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 ¡Madre, madre! ¡Y patadita final! ¡Y boom! ¡Dios! ¡Cómo mola el Memento, eh! ¡Cómo mola el Memento, tú! Hola webi. Hola. ¿Cómo que hola? ¿Cómo que hola? Hola, hola, hola. ¿Dónde estás, manesín? Puedo olerte. Oye, me he duchado, eh. A lo mejor es mi colonia de 2.000 pavos. Colonia de Nicolas Cage. Ya ve. O de Toilette. Ya está, ya está. ¿Dónde estáis? ¿Sabéis qué asesinos molaría que metiesen? El del resplandor, tío. Hostia. No molaría mucho. Jack Nicholson con… Jack Nicholson con la… Sí. Imagínate, eh. Hombre, no le tendrían que pagar pasta ni nada al Jack. Hombre, y estamos hablando un Jack joven también, eh. O sea, practica… Pues podemos hablar, eh, con el… Que pongan puertas y pueda romperla, se suma la cabecina. ¡Eh, eh! ¿Dónde estáis? Por arriba… Por rindongos. No, no, no lo encontrarás. ¡No, no, no, no! ¡A ti! ¡Sí! ¡Búscame! 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 ¡En el del 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 del! ¡Ah! ¡Eso, búscame, busca! ¡Búscame! Vamos ahora. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Eh… No sé, no sé. Los pasitos, loco. Los pasitos me dan mal el rollo porque no sé por dónde te va a venir. Que no molan nada. Un buen ataque este, tío. A ver si consigo darle alguno con el ataque por este. Pero es que da miedo salir. Es que con ese ataque hasta puedes saltar a la ventana de golpe. ¡Chuki ya está aquí! ¡Chuki, yo te compré hace año! ¡Chuki ya está aquí! Pero me trataste mal. ¡No, te cuides! ¡Uy! Me trataste mal. ¡Dios, qué mal rollo! ¡No, no, no! Oigo motores, eh. ¿Cuarros? ¡Ah! ¿Sí? ¡No! ¿Sí? ¡No! ¿Entonces quién? ¡Entonces tú! ¡Alguien ha fallado! Tati, no serás tú, ¿no? ¡Tati! ¡No, no, 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 no! ¡Me da miedo! ¡Tati! 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 ¡Lé, Tati! ¡Lé, Tati! ¡Lé, Tati! ¡Sí! Estás aquí, eh. ¿Vas rindongo? ¿Dónde estoy? ¡A ver! ¡Me voy! ¡A que está en el armario! No digas eso. ¡Li, Tati! ¡Li, Tati! ¡Li, Tati! Venga, no te quiero que te vayas a metirlo en el armario. ¡Li, Tati! ¡Li, Tati! ¡Li, Tati! Estás muy calladitos, eh. No estás por aquí, ¿no? Estás callado, eh. Ya has ido afuera, eh. No sepas, eh. ¡Que te dé, tío! Estaba en el armario y ya pasa por delante. ¿En serio? Y tanto. Pero si lo abrí dos veces. No, 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 no. Habían dos armarios. Abrí dos armarios. Pero fue la primera vez, no esta. Claro. Claro, es que son dos hilos distintos. ¡Perros! Trocear. Pa, pa, pa. Yo no soy un filete. Un poquito de pollo troceado. Proyac. Parece que está perdido, eh. Sí, sí. Parece, pero no. Ahora dice que sí. ¡No! ¡Ahora sí! ¡Sí! Eres un perro malo, eh. Eres un perrito malo. Eres un perrito malo. ¿A que sí? ¡Ládrame! ¡Ládrame, Tati! ¡Hulo! ¡Ladra como el perro que eres! ¡Toma! ¡Solo el tabaco! ¡Cuidado! ¡Fuerro! ¡Toma! ¡Toma! Lo está matando sin perdón. ¡Y toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Trikinosis! ¡La segunda mano! ¡Hala! Y los cuchillos sin limpiar. Y ahora... Es el turno de... ¡Severete! ¡La salvaje! ¡Me fui a Francia a comprarme un salvaje! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Uh! 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 Debe siendo evidente. ¿Demasiado? Evidente que se fuese a esconder ahí. Evidente. 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 Olgú, a mí lo mal, eh. Pero si me digas que pretendes... Olgú. ¡Tienes unas ansias que flipas! Ánsame. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No, ansia vida, por favor. Ánsame. Eso me suena, eh. Ese vídeo es mítico, 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 eh. Veamos cómo se esconde entre los arbustos, eh. ¿Qué arbustos? Los arbustos son más una para esconderme yo, eh. Entre las casas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Yeah! ¡Aaaah! ¡Hasta luego! Que más se maneja el ataque este, eh. ¡Uy! Esto es picaete, eh. ¡Mandesín! 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 Fuerte, esto es loopear, eh. Aprende. O no se cambia el personaje. ¡Y eso se llama! ¡Uy! 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 Te vas a enterar. Guarrillindongo. El man de cine es un jugador experimentado. ¡Toma! ¡Hostia! Espérate. Espérate, guarro. ¡Tri, two, one! ¡Go! ¡Oh, no! Te vas a cagar. Yo, 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 yo. ¿Me tiene unas ganas? Uf. Muchas. Venga, hasta luego. ¡Uf! También puedes subir, tío. ¡Sí! ¡Uy! ¡No has bloqueado! ¡Ay, qué sabe! ¡Súbilo! También puedes subir, tío. Me cuesta, eh, pero… ¡¿Pero qué haces tú?! ¡Se va a levantar! ¡Se va a levantar, guarro! Pero si puedes mementomear. Ma, ne, sin. Ma, ne, sin. Se ve respecto de ti. Ma, ne, sin. Ma, ne, sin. Así, pues… Se ve. Es un perro sartor. Vamos a jugar al escondite tú y yo, Se ve. Se ve. Se ve. ¿Te acuerdas cómo se jugaba al escondite? Se ve por la gole de tu madre. Se ve por la gole de tu madre. ¿Te acuerdas? ¿Lo recuerdas? El escondite se juega… ¿Debajo del agua? Eh, no. Así no. Vamos, Se ve. Se juega. Se juega. Entre los setos. ¡Sí! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya, tío! ¡Ting, ching! ¡Sálcalo! ¡Suécalo! ¡Ting, ching! ¡Ting, ching! ¡Ah! ¡Oh! ¡Black Manji Fasform! ¡Camlco! Voy a matar, voy a matar, voy a matar, voy a matar, voy a matar. ¿Qué ganas de matar tienes? ¡No me lo puedo creer! ¡Muere! ¡El perro! ¡¿Quién es?! Toma. Nunca me gustaron tus películas, Nicolas. ¡Mamá! Toma. 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 Toma, toma, toma. Toma pa' acá. Esa de acompáñame. Y ahora con Xeme vamos a jugar al escondite. Pero bien, el de verdad. Xeme, te voy a dar una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Eso sí recuerdo dónde estás, pero te la daré. Te levantaré. ¿Dónde estás? No querrás morir de sangrado, ¿no? ¡Vamos, Xeme, que tú puedes! ¡Ven por ahí! ¡Uy, Xeme! ¡Uy, Xeme! Xeme, como no aparezcas, no te voy a dejar. ¡Que te den, niño, mierda! ¡Vamos! ¡Uy, Uy, Uy, Uy! ¿Cómo encuentro la trampilla? No, la trampilla... Ah, sí, que está la trampilla, ¿es verdad? Sí, 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 sí. ¡Ah, pues yo voy, tío! ¡Ay, tío, no, no! Pues ahora vas a morir, como te encuentres. Más allá de la mina se encuentra la muerte, Xeme. ¡Uy, Xeme! Tío, estoy llorando para adentro. Estoy llorando para adentro. A ver... Ya se ve. Solo veo cuerpos muertos por aquí, de tus amigos. ¡Ah! Ah, al asesino. Eh... Se ve por ahí, por ahí, por ahí. ¡Sí, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡No, ya! La trampilla se cerró, amigo. Hasta luego, Lucas. Este es tu último baile, Seve. Voy a desagrarme, pero jamás moriré. ¡Te voy a encontrar! ¡No puedes, tío! Hasta temprano te encontraré. Soy insonoro. ¡Insonoro! Los muertos hacen mucho ruido, Seve. Te voy a dar una pista. Mira, puerta a la izquierda, cofrecito delante de mí y casa con el sótano a mi derecha. Sí, pero la derecha es mirando para dónde. ¿A qué derecha? ¿La tuya o la mía? No, he dicho la puerta a mi izquierda, puerta a mi izquierda y el sótano a la derecha. ¡Tío! ¡Estoy al lado del... del sótano! ¡Claro! ¡De la casa! ¡Del medio! Estoy, estoy ahí. Yo sé dónde está ahora mismo que me hace gracia dónde ha acabado. No estarás en el sótano, ¿no? ¡No! ¡Hola, niño! ¡Qué! ¡Seve! ¡Que me he vestido de moda! ¡Te daré una oportunidad! Solo tendrás una. Aprovechala. ¡Huye! 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 ¡Tan lejos como puedas! Si no acabarás como tu amigo Tati. No, hombre, no. Como Tati, no. O como Webby. Vamos, suéltate. ¡Cinco! ¡Que te dé el niño! ¡Cuatro! ¡Termo! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dooooooos! ¡No! ¡Eso no contaba! ¡Eso no contaba! ¡Ibas por el dos! ¡Se repite! ¿No tendrías pensado que aparte por esta puerta? ¡Se repite! ¡Has dicho dos! ¡Eso es verdad! Eso es verdad. ¡No hay que cumplir! ¡Uno! ¡Muerto! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah, que se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se lo he dicho! ¡Moriría antes que me hagas mi granazo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me ha sacado el dedo el Chucky! ¡Que saca el dedo! ¡Por listo! ¡Saca el dedo cuando va corriendo! Bueno, me ha gustado mucho, eh. Me ha gustado mucho. ¡Epequenísimo! Bueno, si quieren más vídeos con Chucky, disfrutando aquí. Incluso podemos traer al mismísimo Chucky. ¡Chucky, ah! Me caga de Chucky. Para que juegue de Chucky. O sea, que puede ser la bomba. Ojo, eh. De best crossover. Dejar muchos likes y apoyar mucho el vídeo, ¿vale? Y comentar los comentarios que os ha parecido el vídeo, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!